Lectura de la carta al del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios, realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, porque ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo, he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios, que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo, y dar a conocer a todos, como va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, Creador de todo. Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por quién podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios, por medio de la fe en Cristo? Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dañan para el Señor que hizo proezas. Anuncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que oradasen su casa. Estad pues preparados, porque a la hora en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿Dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió, ¿Quién piensas que es el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración del trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo al llegar, encuentre obrando así. En verdad os digo, que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en su corazón, mi amo tarda en venir y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no piensa, lo separará y lo colocará entre los infieles. El siervo que conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo, hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Y a quien se le confió mucho, más se le pedirá.